En un nuevo bloque de nuestro programa de Día Jueves y Mejor de Mañana es un placer enorme darle la bienvenida una vez más a nuestra profe de arte de manualidad de Ceci Aronel. ¿Cómo estamos? Gracias por volver. Muy bien, excelente. Un gusto que estés por aquí porque además tomó muy buena repercusión nuestra primera clase. Esa maceta que hicimos, espectacular, con materiales reciclados y que hicimos redoblar la puesta. Otro elemento para decorar nuestra casa que mira, acá lo ves, en esta mesa preciosa que ya armó Ceci. Te vamos a enseñar, bueno, ella te va a enseñar, nosotros no, claramente. Nosotros contamos. ¿Cómo armar? Me van a ayudar. Este candelabro lo voy a levantar para que puedan verlo bien. Divino. Todo con materiales reciclados. Mira, espectacular. Claro, como estaba por acá atrás, por eso lo levanté para que lo puedan ver bien. Sí, yo armé una habitación para que se vea cómo lo pueden utilizar y armar una hermosa mesa para esperar a las visitas. Me encanta. Precioso. Espectacular, mira. También lo podemos usar todos los días, ¿no? Por supuesto, como centro de mesa. Siempre hay buenos momentos para compartir. Me encanta. Bien, perfecto. ¿Quieren que empecemos? Con el paso a paso, tenemos la plaquita de materiales para que vos sepas en casa qué materiales vas a necesitar, qué elementos para preparar este candelabro espectacular. Mira, ese candelabro chic. Un candelabro chic. Mirá, qué lindo. Tapas de envase de diferentes tamaños, un frasco de plástico, un frasco de vidrio, cemento de contacto, que ya sé si bien nos va a explicar para qué lo vamos a utilizar, silicona fría, pintura a la tiza, pintura acrílica, barniz al agua, cintas, cordones, etcétera, lo que tengas, pincel, cepillo de dientes, taquito de madera y vela LED. A esto que ves ahí, agarrá tu celu, sacále una foto, así ya lo tenés listísimo para cuando lo quieras preparar en tu casa. Bien. Bien. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bien, acá tenemos un montón de envases, tapitas. Con esto vamos a armar nuestro candelabro. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer es poner una base, vamos a poner una tapita, porque a esto le tenemos que dar un poquito más de altura. Claro. Podemos hacer más bajitos, más altos, eso es. Y esto es lo que le va a dar la altura, que nosotros podemos usar cualquiera de estos envases. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ponemos esto acá, de repente ponemos otra tapita. Le vamos dando la forma que nos guste. Eso jugamos nosotros de forma libre. Bien. ¿Con qué vamos a pegar? Vamos a pegar con un cemento de contacto. ¿Por qué cemento de contacto? Porque, como bien lo dice, es contacto. Nosotros tenemos que poner el pegamento, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer una pequeña demostración. ¿Sí? ¿Y ese cemento de contacto se consigue en cualquier ferretería? Sí, sí, hay de varias marcas, en ferretería, en artística, en mi propia artística. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto así. Apoyar la tapita, levantar y dejar que esto ore. Ah, mirá. Ah, bien. Una vez que esto haya oreado, ahí unimos nuevamente las dos piezas. Bien, no hay que dejar entonces las dos piezas esperando que se peguen. No, no, porque esto hay que dejarlo secar, porque funciona así, por contacto. De una pieza y de la otra, entonces pega. Sí, muy bien. Así vamos a armar nuestro candelabro con todos los productos descartados. ¿Y qué usaste, por ejemplo? ¿De qué son esos envases? Eso es de una salsa César. Sí, una salsa César. Acá tapitas de fracos. Esta es una tapita de helado. Muy bien. Una tapita de cera suiza. Bien. Esto es alimento de canarios. Ajá. Bueno. Fijate todo. Con cualquier envase que tengan. Esto es las multivitaminas que se le dan a los ancianos. Claro, un producto nutricional. Sí, exacto. Bueno, todo eso. No hay que tirar nada. Nada. Todo se puede usar. Porque con eso hemos realizado esto. Mirá, que queda bellísimo. Bien. Yo tengo acá un paso más adelantado. Sí. Ya lo pinte. Perfecto. Una vez que está todo seco, ya lo pinte. ¿Con qué tipo de pintura? Eso. A prestar atención ahora. Bien. ¿Por qué? Nosotros tenemos acá diferentes materiales. Sí. Tenemos plástico, tenemos lata, podemos tener vidrio. Y no todas las pinturas se adhieren a los diferentes materiales. Entonces, vamos a utilizar una pintura a la tiza. Ah, bien. ¿No había escuchado ese término a la tiza? Relativamente, ahora está de moda, es una pintura que tiene un componente que es más adherente a cualquier superficie. Entonces, ante cualquier material. Que no sea porosa. Bien. ¿Sí? Bien. Siempre les digo, tienen que limpiar antes de pintar la superficie, con alcohol en lo posible. Limpian bien, luego pintan. Y siempre es importante esperar los tiempos de secado de las pinturas. Damos una mano, esperamos, damos otra, para que esto, cuando nosotros lo toquemos, no se nos salga. Perfecto. Tienen que tener paciencia si van a pintar con color blanco, porque tienen que dar unas tres o cuatro manos. Bien. Bien. Vamos ahora a hacer un detalle, que es como vemos acá, es como un desgastadito. Está bueno, como si fuese antiguo. Exacto. Para eso, vamos a utilizar una pintura acrílica. Sí. Sí. En color como beige. El color que ustedes quieran. Acá ustedes juegan con los colores, cada cual pinta de acuerdo a la mesa, el color de mesa que vayan a querer armar y demás. Bien. Yo acá tengo una maderita. Miren lo que voy a hacer, presten atención. Vamos a pintar la maderita. Esto se llama técnica de falso decapado. Ah, mirá. Bien. Entonces, una vez que pintamos la maderita, ¿qué hacemos? Hacemos de esta forma así. ¿Sí? Vamos raspando de poquito. Y vamos raspando. Entonces generamos como si esto estuviera desgastada la pintura, rotito. Lo pinta toda la superficie. Claro. Está bueno. Entonces vamos haciendo este proceso así. ¿Sí? Perfecto. Muy bueno. Es a gusto, cada cual pone la cantidad que quiera. Me encanta. Una vez que hayamos terminado todo esto, vamos a ir a la parte decorativa. Acá se puso lindo. Bien. Tenemos que usar silicona fría. Bien. Sí. Y vamos a proceder a adornar. Yo en este caso tengo cintitas, cordones. Miren, un montón. De todo. Con lo que tengamos no las podemos arreglar. Con lo que tengan en casa. Perfecto. Entonces de esa forma vamos a poner el pegamento. ¿Sí? Esto no es de contacto. Bien. Así que hay que, cuando salga. Hay que colocarlo más rápido. Claro. Perfecto. Podemos decorar. Directamente. Lo colocamos y listo. Colocamos y vamos pegando. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es cómo ocultar las uniones de los diferentes envases. Claro. Para darle un poquito de prolijidad. Mirá acá qué lindo que se ve. Claro. Acá, mirá. Bien. Podemos poner, chicas, tenemos para poner un montón de, utilizar un montón de cintas. De todo. Así. Podemos agregarle una florcita. Esto es a creatividad de cara. Impecable. ¿Sí? Y luego, la parte superior. La parte superior. El frasquito. Una vez que esté bien, bien limpiecito. Yo, mira, acá tenemos otro envase diferente. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle agua a la pintura. Vamos a tomar. Agua común, no tiene ningún otro tipo de. Vamos a tomar un cepillito de dientes. El que no uses. Sí, porque si no después. Claro, te van a enseñar. Los dientes de color. Te van a quedar. El viejito, el viejito. Coloreado. Y vamos a proceder a hacer un. Sí, correcto porque. Sí, el pantalón te va a quedar salpita. Por la duda con la ropa, viste. Vamos a proceder a salpicar. Sí, como para darle un detalle. Que con la luz se ve. Claro. Si observamos. Como manchadito. Se ve como manchadito. Y también le da el efecto sedantivo. Ese sedantivo. Perfecto. Una vez que hicimos esto, también alrededor, para que no se vea la rosca. Claro. Alrededor le podemos enroscar hilitos, cintita, lo que sea. ¿Y con qué tipo de pegamento lo adherimos? Silicona fría también. Con silicona fría. Sí. Solamente pegamos con cemento de contacto lo que son los envases. Bien. Esto yo lo dejo suelto porque muchas veces quiero cambiar de recipiente. Entonces podemos utilizar otro. Una cosa muy importante. Sí. Barnizar. Ah, muy bien. Porque como esto es un elemento que por ahí lo usamos en la mesa y demás, lo importante es que usemos un barniz al agua, barnicemos todo, le demos dos o tres manos, así eso ya queda protegido y lo podemos limpiar en el caso de que... Eso, ¿se puede lavar? ¿Con qué se recomienda lavar? No, un trapito húmedo. Perfecto. Sí, con un poquito de alcohol, un trapito húmedo, limpiamos y siempre lo mantenemos. Perfecto. Bueno, y este es el resultado. Mirá cómo queda. Este es el resultado. Este es el resultado. Espectarísimo. Espectacular. Con envases, con tapitas que tengas en tu casa. Mirá el tremendo candelabro. Un aplauso. Tante con efecto antiguo que vas a tener si se nos mueve un poco la velita. Ahí está, ahí está. Ahí está. Para decorar tu casa. Si les parece, vamos a volver a poner la plaquita de los materiales. Sí, parece bien. Porque ya viste el proceso como es y ahora seguramente querés anotar, ay, para que no se me olvide nada porque lo quiero hacer yo mismo en mi casa, el candelabro chic por nuestra profe Ceci Oronel. ¿Querés leerlo vos, Luque? Dale, pero cómo no. Dale. ¿Qué necesitas? Tapas de envase de diferentes tamaños, frascos de plástico, frascos de vidrio, cemento de contacto, silicona fría, pintura a la tiza, pintura acrílica. Barniz al agua, cintas, cordones, etc. Pincel, cepillo de dientes, como vimos. También un taquito de madera y la vela LED que le da el toque final. Pero puede ser también una vela común y corriente. Puede ser una vela común y corriente porque esto, al ser de vidrio, no corre ningún peligro de que se prenda. Y todo lo que es la silicona, el pegamento, vos lo tenés en tu artística, decías. Como para que sepan dónde tienen que ir a conseguirlo. Sí, arroba Mercado de Arte Mendoza. Mercado de Arte. Si les parece, vamos a poner el Instagram. Ah, no, mirá, ahí lo tenemos. Mercado de Arte MZA durante toda la nota ha estado allí escrito para que puedan buscarla. Si queda alguna duda, algún tipo de paso que se perdieron, le escriben. Le dejan mensajito y también pueden ver por allí un montón de otras manualidades para tomar canciones con vos. Me encantaría que me sugieran también qué les gustaría que haga. Ah, está bueno, es obvio. Estaría bueno porque hay veces que hay muchos materiales que las señoras no saben cómo usarlo, bueno, se mandan cada lío. Entonces, estaría bueno que por ahí me consulten o me pidan que quieren que yo traiga el próximo programa y... Excelente. Lo hacemos. Estaremos atentos a los mensajes, a las sugerencias. Mirá, Mercado de Arte MZA. Vas y la seguís a Ceci. Le dejas tu consulta, le dejas tu sugerencia. Y además, para tomar clases con vos, se me ocurre. ¿Te escriben por ahí también? También. Porque tenés tus talleres. Al mío personal, sí. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, sí. Al mío personal también. Excelente. Bueno. También tenemos clases de crochet y bordado. Porque este que tenés acá lo hiciste vos. Ese lo hice yo porque yo tomo clases de crochet con profesora. Así que ese lo hice yo, sí. Perfecto. Mirá, todo lo que podemos aprender. Se aplaude. Se aplaude. Gracias. Muchos gracias a nosotros, Lúcia. Como desafío, vamos a preparar nuestro propio candelabro. Me encantó. Lo vamos a hacer. Lo quiero ver. Por supuesto que sí. Gracias, Ceci. Gracias. Gracias. Enorme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Obviamente que esta nota va a quedar cargada.